Porque eso es pecado social. ¿O no? Entonces, darle la espalda al que sufre, nada más estar pensando en uno, ¿y dónde está el amor al prójimo? Y dicen, no, es que es legal. Ah, pues sí. Sí, nada más que tú hiciste la ley. A tu medida. Tú apoyaste la reforma energética. Tú y tus medios de comunicación ayudaron para cometer este atraco. Es legalizar la corrupción. ¿Sí? No así, pero sí lo dije. Sí lo dije. Sí puse el ejemplo este, de que no era posible que se pagara menos por lo de la luz. Eso lo dije, que no era justo. Y que ya todos teníamos que ayudar. Y la verdad, la verdad, los empresarios están ayudando mucho. Están ayudando. Y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas. Nada más que por dignidad no puedo decirlo. Pero eso habla muy bien de ellos. Muy bien. Ofreciendo disculpas, no en mi caso, sino como representante del pueblo por mi investidura, por abusos que se cometieron. Y quieren ayudar. Es decir, quieren tener otra vez participación con el compromiso de actuar con rectitud y con integridad. Hay cosas que tienen que mantener los convenios con las empresas. Llegamos al acuerdo de que no se van a cancelar, aun cuando no hay inversión, que sería un motivo para cancelar las concesiones. No lo vamos a hacer, porque lo que queremos es que se animen y que inviertan, que si ya tienen esos convenios, pues que inviertan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!